Hola mis queridas amigas, en primer lugar desearos que estéis pasando una muy feliz navidad en compañía de todos vuestros seres queridos y en segundo lugar deciros que tenéis que pasaros por el nuevo canal de Jesús Manuel con los abogados de Derecho al Corazón, un canal muy muy interesante al que no tenéis que dejar de seguir, pues bien amigas yo entré en este nuevo canal y vi un nuevo directo de Jesús Manuel y los abogados donde todo lo que se dice no te deja indiferente, la verdad es que aquí os traigo unos pequeños extractos de uno de estos directos y sinceramente es para quedarse con la boca abierta, no os lo perdáis pero como lo despiden, durante un tiempo antes de David trabaja en esa productora y coincide al tiempo durante un año con Rocio Carrasco en la clandestinidad o sea amigas mías que una persona acude a su puesto de trabajo sin saber y con la tranquilidad de que no está coincidiendo con su peor enemigo y tan grande que se hizo Carlota Corredera como que ahí empezó ya el pensamiento único o conmigo o contra mí diciendo la cadena y la productora no vuelves porque eres una persona no lícita para la sociedad es lo más amable que es el tono madre mía amigas mías, esta gente no tiene corazón ninguno decir que no es una persona lícita para la sociedad cuando es inocente completamente que tú lo echas a él con la negociación y encima has estado con la otra parte trabajando un año y no lo echas hasta el primer día porque ya sabía la documentación que tenías lo que iba a pasar y durante un año trabajé con las dos partes y después lo echáis de la manera en la que se echa la foto de la tarde no volar más a moral y en contra del derecho pues no puedo estar más de acuerdo con lo que dice el abogado a moral y en contra del derecho a moral y en contra del derecho y en contra del todo dicho pues bien amigas creo que es un vídeo bastante interesante creo que tenéis que pasar por ese canal, suscribiros porque ahí os dejarán las cosas muy claras con respecto al caso de Antonio David Flores y su familia porque este caso no deja indiferente a nadie y va a ser un antes y un después en el mundo de la televisión y en el mundo informativo bien amigas mías espero que os haya gustado el vídeo que si así fuera le dierais like, compartáis y os leo en la cajita de comentarios nos vemos en el siguiente vídeo amigas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!